Música Me adoramos a Dios A de ti mostraré esto En ese día me adoraste Yo quiero decirte Que te amo Música Empeció Dios estar así Con mis ojos cerrados Y levantando mis manos así Y quedarme así Adorándote Levantando mis manos así Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya Aleluya Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mis pensamientos Lo ritmo Conoces tú Y qué precioso Y qué precioso es estar así Y qué precioso es estar así Con mis manos alzadas Y qué precioso es estar así Y qué precioso es estar así Aleluya 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 Aleluya